Saludos mis amigos de Tierra Biker México, el día de hoy me encuentro muy contento porque nos están acompañando nuevamente en uno más de nuestros vídeos. Bien, y como lo acaban de ver, pues estamos estrenando lo que es una nueva introducción. Se los había comentado en vídeos anteriores, que ustedes nos hicieran sugerencias sobre qué era lo que querían ver en este canal y uno de los primeros comentarios fue que querían conocer los accesorios que le hemos puesto a lo que es nuestra Ninja 400, como tal cuánto nos ha costado y en dónde los hemos comprado. Entonces es a lo que nos estamos dando tarea en este nuevo vídeo, el compartir con ustedes esta información, sobre todo si es que estos accesorios son de su agrado, pues también los puedan adquirir y se los pongan a sus motocicletas o se den una idea en dónde pueden conseguir accesorios para sus motos. Por eso, antes de entrar en materia, les pido por favor nos apoyen con un like si este vídeo pues es de su agrado, que lo puedan compartir con sus amistades en sus redes sociales, sobre todo se puedan suscribir, darle click a la campanita y pues que se queden al final del vídeo, realmente lo que vamos a ver aquí pues es algo bastante, bastante entretenido. Bien, entonces entrando en el tema y a lo que nos truje chencha y a lo que nos interesa, tenemos en primera instancia lo que son los protectores del tablero. Este producto que nosotros adquirimos, aquí están viendo el precio en pantalla y la imagen la tenemos aquí del lado derecho. Como tal, este producto pues sí fue barato, de hecho los tres fueron baratos. Lo que les puedo comentar es que, como tal, los instalamos en la motocicleta y ustedes verán el resultado. Y después tenemos lo que es el protector del tanque de gasolina. Adquirimos lo que es este producto que lo están viendo aquí y como tal les estamos poniendo lo que es el precio y les vamos a desglosar también lo que es el precio de lo que nos costó el envío. Bien, entonces este producto consta de tres partes, el cual es la parte central y bueno, los costados como se los estoy mencionando. De hecho, mucha gente me ha preguntado en donde lo adquirí porque llama mucho la atención, se ve muy bien en la moto pero ustedes ya lo verán más adelante. Posteriormente tenemos lo que es el protector de lo que es la parrilla o mejor dicho el radiador de la motocicleta, algo que yo considero que es muy necesario sobre todo porque es una piedra y nos puede tronar lo que es este radiador. Como tal, es este que están viendo ustedes en pantalla, el que nosotros adquirimos, este fue el precio y todos estos productos si no se los he mencionado o si ya se los mencioné, se los reitero, los adquirimos en Aliexpress. Pero bueno, ahorita vamos a ver, la verdad es que en precio, económicamente son productos que convienen, el envío no es muy caro, pero vamos a ver ahorita la instalación y sobre todo el resultado después de dos meses de uso amigos, así es que les pido que me acompañen, vamos a ver un poco de la instalación y después el resultado. Muy bien mis amigos, pues después de haber batallado un poco, así es como quedan instalados los protectores del tanque, les voy a presentar a continuación como quedaron los protectores del tablero. Y digo aquí que bueno que nos dieron dos juegos, no sé si se alcancen a percibir un poquito las burbujitas, si ya no se las pudimos de hecho quitar, como podemos ver son casi imperceptibles, pero sí hay que darle una tallada un poquito más considerable, sobre todo esta parte de aquí, hay que sacar estas burbujitas, así que las cuales sí se pueden sacar, este, pero bueno, esta sí, digo ya no grabé porque sí me tardé un poco en poderlas instalar, sí me costó un poco de trabajo, pero bueno ya están instaladas, lo importante es aquí proteger lo que es la, el tablero de la motocicleta, y vamos a ver cómo quedó instalada la parrilla, de hecho, este, vamos a asomarnos a la motocicleta, y aquí ya está la parrilla instalada, no sé si notan, pueden percibir el 400, estos tornillos de acá abajo, fue una fiesta, poderlos instalar, me costó mucho, mucho trabajo, bien, vamos a ver cómo queda por la parte de arriba, aquí no sé si se logra percibir, ya lo que es la parrilla, y en este caso, pues ya tenemos protegido lo que es el radiador, algo que es una parte delicada de la moto, ahora esperemos pues que cumpla bien con su función. perfecto, ya hemos llegado a la parte interesante de este vídeo, como tal amigos, lo que yo quiero es que ustedes vean cómo se han desgastado estos accesorios que adquirimos en aliexpress, para lo que es la motocicleta, y si ustedes se dan cuenta, miren, en la parte superior, bueno perdón, en la parte inferior, en el botón inferior, van a ver cómo se ha desprendido ya este protector del tablero, realmente ya se nota cómo se está despegando, de la misma manera, ahorita lo vamos a ver en lo que es la parte superior, ahorita vamos a realizar un acercamiento, y ustedes se podrán dar cuenta cómo ya hay un desprendimiento, de hecho cuando lo hago la motocicleta, pues el agua cada vez va desprendiendo lo que es este, esta parte de la mica, en el lado derecho, en la parte superior, también ya se presenta un efecto similar, bien, en cuanto a lo que son los protectores del tanque, ustedes están viendo que se ve de manera perfecta, muy bien pegado, muy bien instalado, pero ahorita vamos a realizar lo que es una revisión, y ustedes van a poder percibir, de hecho aquí se nota ya, cómo la almohadilla está desprendida, o se está empezando a desprender, bien, aunque intentamos que ésta se adhiriera de la manera más correcta, ejercimos presión en varias ocasiones, y la dejamos secando, no se presentó esa adherencia que esperábamos, ahora en la parte central, en la que ustedes están viendo en este momento, como tal, ahorita vamos a hacer una inspección de lo que es cada punta, o las secciones de lo que es esta, esta parte, o esta pieza, y como tal, ésta adhirió de manera muy, muy correcta, sin embargo, ahorita vamos a encontrar como en la parte inferior, tal vez porque es la que tiene mayor roce con el pantalón, ya se está despegando, esto va a ser del lado derecho, ahorita vamos a hacer una toma que nos acerque, o que nos permita llegar, para que ustedes vean, como ya ésta se está desprendiendo, la cual digo, conforme se va lavando en la motocicleta, y el uso, pues va avanzando ese desprendimiento, ahora estamos ya en la almohadilla del lado derecho, en el protector del lado derecho, también se ve de manera muy, muy, muy perfecta, sin embargo, ahorita que realicemos lo que es la inspección, cuando validemos, si es que ésta se adhirió de manera correcta, se van a ustedes, a poder percatar, que lamentablemente, en la parte superior, hay un desprendimiento de lo que es esta pieza, miren, y como tal, pareciera que lo estamos haciendo a propósito, pero no, se los comento, esto es algo muy objetivo, y en las partes inferiores, si se pegó de manera correcta, se dirió de manera correcta, pero en esta parte no, de hecho ustedes, fíjense cómo salta el agua, esta agua que, pues digo, se ve como se escurre, después de que lavamos la motocicleta, y sabemos que esto con el tiempo, pues va a ir desgastando la adherencia que esta pieza tiene con el tanque, es lamentable, es un hecho lamentable, bien, ahora, aquí tenemos lo que es el radiador, creo que es la pieza que menos nos ha dado problema, lo que fue la parrilla de instalación del radiador, puesto que ésta, digo, se instaló, los tornillos no nos han dado mayor problema, no nos genera mayor ruido, es creo que la pieza que mejor nos ha salido, la pieza que de menor calidad se notaba, es la pieza que menos lata nos ha proporcionado o nos ha dado, no se las puedo recomendar mucho, porque hasta el momento no se ve reflejado lo que es un impacto de una piedra, pero ha cubierto o ha fungido con su, con lo que es su función, entonces hasta el momento la tenemos aquí y se ve bastante bien, ahora tenemos lo que son los accesorios, y ustedes ya los están viendo instalados, y bueno, ya los vieron instalados previamente, cuando terminamos o cuando le hicimos esta parte de lo que fue la instalación, pero quiero que los vean dos meses después de uso, como se ven, los productores del trabero si ya denotan un, pues lo que les mencionaba, no estas burbujas, el no estar adheridos de manera correcta, y lo que son los protectores del, del tanque de gasolina, pues estos se ven de manera muy muy estética, no hablo así tampoco del protector del rodeador, porque pues este prácticamente no se ve, pero en cuanto a lo demás, se ven bastante bien, bien, pues como ustedes ya lo vieron, instalarlos no fue muy fácil, de hecho, el protector del tablero venían dos, ahora sí que dos combos, por llamarlo de esta manera, para proteger tanto el lado izquierdo, el contra revoluciones y el lado derecho, y este, y el primero como me quedó tan mal, este, lo tuve que volver a instalar, y realmente me acabé el segundo, yo creo que por eso te mandan dos, porque saben que tal vez que con el primero la vas a regar, y como ustedes pudieron ver, algunas partes donde no adhirió de manera correcta, yo limpié bien la zona, este, y si no se pudo ver en el vídeo, este, se los menciono, limpié bien la zona con alcohol, para que no hubiera grasa, hice mi mayor esfuerzo, porque se adhiriera en las esquinas, y sobre todo en las partes donde se notan las burbujas, pero no, no se pudo pegar, les comento que ahora que le hago la motocicleta, pues sí, ahí entra agua, no, y pienso que después de un tiempo, pues estará desprendiendo, pero bueno, al menos me cubre lo que es una parte del tablero, y por esa parte, pues me quedo contento, y posteriormente tuvimos lo que fue la instalación del protector del tanque, este es muy fácil de instalar, este si no nos dio mayores complicaciones, tal vez lo más complicado, pues como ustedes lo pudieron ver, es el centrar y como quedó opuesto, pues es el centrarlo bien, sin embargo, también como lo apreciaron, este, el pegamento no es del total, como decirlo, 100% bueno, o no es de la mejor calidad, porque ya hay unas partes que se están desprendiendo, este, yo pensaría que tal vez tuvo que ver un poco el, el que no soy experto, pero no, sí pienso que en algunas partes, si no, el producto no viene como con esa calidad que necesitamos, digo, por el precio que pagamos, considero que es algo bueno, ya dependerá de ustedes si es que ustedes quieren o no adquirir estos productos, y por último, amigos, tenemos lo que es el protector de la parrilla, sigo insistiendo con la parrilla del radiador, este no se vio muy bien en la toma, lo que sí les puedo comentar y se los mencioné anteriormente, me costó mucho, pero mucho, pero mucho trabajo ponerlo, tuve que hacer malabares, de hecho se los mencioné anteriormente, y este, como tal, cuando me llegó el producto, yo solicité que elijera Ninja 400, si me lo mandaron, este, de Z 400, ahí me tuvieron que ver con un plumocito, pintándole y todo eso, pidiéndole a mi hija sus pinturas, para que quedara coqueto, y que al menos quedara nada más el 400, considero que está cumpliendo con su función, que es lo que me interesa, si me gustaría tener uno de mejor calidad, más bonito, tal vez uno de acero inoxidable, pero también entiendo que pues es invertirle más plata, más lana, más money cash, diría mi hija, y esa parte es la que a veces, pues, es un poco complicado para nosotros, pero como tal, pues lo vamos a intentar, ya que si no tenemos estos productos, o mejor dicho, si no adquirimos estos, estos accesorios, pues el desgaste de nuestra motocicleta puede ser mayor, y sobre todo, en el caso del protector del radiador, que nos puede reventar, se nos puede reventar el radiador por una piedra, y para que les cuento, ¿no? Entonces, mis amigos, este, pues este es el video que les trajimos, espero que haya sido de desagrado, les pido que sigan comentando, vamos a seguir sacando los videos que nos han estado pidiendo, les comento, y de hecho, se los menciono, por ahí tenemos pendiente un video sobre golpe de gas, que estaremos realizando, y también estaremos trayéndoles a ustedes lo que es el próximo accesorio que tendremos para la moto, y les adelanto, que es algo que les va a ilusionar, que les va a gustar, y sobre todo, que va a despejar muchas dudas, en cuanto a lo que es el sistema de escape, de la línea 400, ¿bien? Entonces, mis amigos, este, por nuestra parte ha sido todo, les agradecemos mucho por acompañarnos en este, en este video, les reitero, suscríbanse, toquen en la campanita, esto es alimento puro para nosotros, para seguir haciendo videos para ustedes de este tipo, y pues, ya me conocen amigos, mi nombre es Jacks, mi motocicleta es Jamaica Green, esto es y será siempre Terra Bike en México, y como me enseñaron por ahí, si respetas a tu moto, tu moto te respetará a ti, así que rodemos seguros amigos, y nos encontramos en el camino, nos vemos en un próximo video.